Mi emprendimiento se llama Récord Moda y Estilo, me encuentran en Instagram con ese nombre, tengo una gran variedad, hago ropa interior, hago conjunticos deportivos de niña, camisetas, pijamas, aunque el fuerte fuerte mío son las pijamas. Como María Doriela llegaron otros emprendedores a una de las cuadras de Manrique en la que el pabellón nacional estuvo de principio a fin. Allí hasta los niños hicieron los banderines colombianos que hicieron parte de la decoración. Más que unión es una satisfacción, saber que cada vecino ve, yo tengo su antiguo ve, yo tengo un poquito de pintura, me sobra un palito, tengo un poquito de clavos, porque es una estructura donde los niños vengan y puedan jugar con lo que es nuestra cultura. Para esta fiesta patria hasta silleta hicieron en comunidad y realizaron un museo de antigüedades y no faltó el tradicional sancocho, plato típico de nuestra Colombia.